Rodríguez Zapatero, que ha hecho un daño enorme a nuestro país. De eso hemos hablado. Amigas y amigos, hemos hablado de los recortes sociales. Claro que hemos hablado de ellos. De los mayores recortes sociales de la historia de la democracia, que ahora niega quien los hizo llamando bellacos a los ciudadanos que se lo reprochan. Amigas y amigos, ¿quién congeló las pensiones de nuestros mayores? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el que bajó los funcionarios públicos? ¿Quién eliminó el cheque BB? ¿Quién retiró las ayudas por con IVA? ¿Quién eliminó la deducción de los 400 euros del IRPF? ¿Quién subió los impuestos especiales? ¿Quién llevó a España a la situación en la que estamos en estos momentos? Pues bien, yo os digo una cosa. Este partido no se va a resignar a que haya 5 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. No nos vamos a resignar de ninguna de las maneras. No nos vamos a resignar a que el 45% que se dice pronto y que es el principal problema que tenemos en España hoy, el 45% de nuestros jóvenes quieran trabajar y no pueden. Eso es inaceptable. Y desde luego este partido ni lo va a aceptar ni lo va a permitir de ninguna de las maneras. Y a eso no nos vamos a resignar.